Ejercicio de la musculatura abdominal para el transverso. Colocamos a la paciente en cuadrupedia. Importante, pelvis neutra y buena recolocación escapular y una ligera autolongación de la columna. Durante el ejercicio va a tomar aire y va a sacarlo y durante el movimiento de expiración activará la musculatura del transverso. De tal manera que al inspirar hinchará su barriga y al expirar, mediante una previa contracción del suelo pélvico, va a dirigir la barriga dirección a la columna. Volverá a tomar aire hinchando la barriga y al deshinchar la barriga con el movimiento de expiración y una contracción del suelo pélvico, volverá a activar la musculatura del transverso.